¿Qué es el porqué de la vida? Para que estos organismos que están hoy con nosotros, e inclusive nosotros mismos, pues estemos aquí. Para eso primero tratemos de entender qué es la vida. La vida simplemente es un sistema químico que puede ser afectado por el proceso evolutivo. Y para que este proceso evolutivo lo afecte, pues tiene que haber variación genética, variación morfológica, tiene que haber cambios en la descendencia a partir de un ancestro. Bueno, aparte de esto, ya conociendo qué es vida, también podemos decir, bueno, ¿y cuándo empezó la vida en la Tierra? Bueno, entonces, lo que nos muestran los fósiles es que más o menos hace 3.800 millones de años empezó la vida en la Tierra. Quizás un poco antes, pero no más tarde. 3.800 millones de años es bastante tiempo, si usted tiene en cuenta que la Tierra tiene 4.500 millones de años. Y la otra es, ¿espacialmente dónde más encontramos vida? Bueno, pues desafortunadamente solamente conocemos la vida aquí en este planeta. De los miles de millones de millones de planetas que existen en el universo, solamente conocemos vida aquí en este planeta. Por lo tanto, también, si entendemos qué es vida, y entendemos cómo todos estos organismos se han diversificado a lo largo del tiempo, y entendemos por qué es la diversidad actual, pues podemos llegar a también tratar de hacer que la vida continúe a lo largo del tiempo. Entonces, cuando los primeros fósiles que tenemos son organismos prokaryotes, es decir, que en su célula no tienen el núcleo definido, ni tienen los organelos definidos. Hasta más o menos 2.200, 2.400 millones de años, es que aparecen los organismos eucariotes, que son organismos como nosotros, que tienen las células definidas. En las células está definida el núcleo y los organelos. Luego de esto, la vida empezó a diversificarse cada vez más rápido. Y si hacemos una curva de diversidad a lo largo de los últimos 542 millones de años, vemos que la vida empieza a diversificarse cada vez más. Entonces, una de las preguntas más importantes que nos podemos hacer es si la Tierra es un espacio infinito para generación de vida, o si, por el contrario, la diversidad de la vida alcanza sus máximos en algún momento a lo largo del tiempo. Para esto, pues, hacemos estas curvas de diversidad. Y cuando hacemos las curvas de diversidad, nos damos cuenta que hay eventos en los cuales la diversidad de la vida decae drásticamente. Estos eventos son los que llamamos extinciones en masa. Una extinción en masa es simplemente cuando la diversidad es función de las tasas de originación y las tasas de extinción, y estas tasas de extinción son extremadamente altas con respecto a las de originación. Por lo tanto, la función de diversidad decae. Entonces, ¿cómo definimos una extinción en masa? Bueno, pues básicamente es cuando más del 75% de familias se extinguen, por lo tanto, se extinguen muchísimos géneros, muchísimas especies, y aparte de eso, estas familias que se extinguen están en diferentes biomas. No solamente están en biomas acuáticos, sino están en biomas terrestres, son microorganismos, también son macroorganismos, organismos eucariotas, prokaryotes, todos, una gran cantidad de organismos se extingue en un intervalo de tiempo muy corto, y este intervalo de tiempo muy corto es cercano a un millón de años o menor a un millón de años. Entonces, ¿por qué son importantes estas extinciones en masa? Bueno, pues porque nos muestran que la vida está también afectada por eventos al azar. Y estos eventos al azar lo que están es cambiando la historia de la vida. Entonces, imaginémonos que tenemos una canción y está grabada en un cassette o en una cinta. Entonces, si alguien corta la cinta en unos intervalos dados, pero la vuelve a pegar y le damos otra vez play a esta cinta, vamos a ver que la canción es la misma, pero ya no va a sonar igual. Básicamente eso es lo que hacen las extinciones en masa. Entonces, la vida lleva un camino, pero este camino se ve puntuado por estas extinciones. Y estas extinciones lo que hacen es que remueven unos organismos, pero también dejan espacio para que otros organismos puedan llegar a existir.